Hola mis servidores, yo se la radio, para quienes no me conocen, es un verdadero placer nuevamente estar en este enlace, este Tosh Machine Client, esta feria, esta feria patronal, que dicho sea de paso, se ha puesto, se ha puesto de super lujo, nos han tratado de super lujo, y claro mis amigos, algo de lo que estamos esperando, y claro, vamos a darle más detalles, es este show, este show de los toreros que tenemos aquí, y por supuesto vamos a permitirnos presentar con ellos aquí, que agradecemos, muchísimas gracias por el favor de su tiempo, y yo se que tienen el tiempo encima, vamos a empezar de este ladito, no vamos a ver por aquí, aquí tenemos tu nombre, por favorito, hola que tal, mi nombre es Reina, blanquita, bonita, hermosa, porque si no luego se me ponen sentimental, blanquita, bonita, hermosa, como te sientes estar aquí en esta feria de Tosh Machine Client, bien, bien, ya ansiosa de que se tenga el arranque, este gran evento, sería un poquito familiar, y totalmente gratis para que no me digan a ver, a disculparme, a que no me digan, 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 fíjense que, no hay, de hecho, no me digan, ya lo dijo, no, como tú digas está correcto, dicen que el factor no, no me digan, y bueno, ahí está, el orden de los actores no me digan el producto, bueno, por aquí tenemos, a ver, como te llamas hermosa, hola, que tal, mi papeles, casmín, 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 bonita, preciosa, soltera, casada, ¿qué? eso es todo, ya tenemos bendiciones, ya tenemos bendiciones, nos viendo, chicos, no se me ocurre, ya es pronto, por elido, así es que, a ver, cuéntanos, ¿le pones el piso al novio o no? ¿dijo al novio, al esposo? no, eh, o sea, si tienes novio, ella dijo que sí, parale, pues aquí tenemos, ah, hola, hola, ¿cómo te sientes después de, digo, vienes desde Chihuahua, es correcto? ya, la compañía de Ciudad Juárez, Chihuahua, ahorita, en un grupo de chihuahua, en un grupo de chihuahua, y hemos subido a un grupo de chihuahua, y me llamó Chihuahua, y me llamó Chihuahua, pero con las ganas del público de los partidos, pues se va allá con un buen sabor de la música. Algo que siempre caracteriza a la banda que nos cae bien es hablar, es decir, yo creo que a veces nos ponemos máscaras para decir, pues no, yo estoy bien. Yo comentaba hace un rato, fuera de cuadro con ellos, que es difícil, es cansado, y qué mejor que ellos tenemos que nos digan ahorita de sus varias palabras, Incluso a veces si no se baña uno, no porque, no de los euros, sino por ahí el tiempo, no el tiempo, dejamos a la familia, dejamos a muchas cosas, ¿no? Entonces tenemos que salir al escenario a darlo todo, digo, yo no soy artista, pero sí me pongo en el lugar de ellos, porque a veces no dormimos, a veces no comemos, y no porque nos retendrán, sino simplemente porque el tiempo, el tiempo se demuestra, entonces sí, y valorar siempre estos artistas, que pues somos humanos finalmente, nos conversamos, ¿por qué tenemos a un caballero, el único de los caballeros? A ver, aquí parece un hombre, brother. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les hablamos? Ya estamos aquí, todos preparados para que se vengan a divertirse, ahorita, a la tarde, a disfrutar y el power de los amigos, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás en esta empresa? Yo, bueno, dentro de la empresa, yo tengo un día de hoy, estoy en la noche, 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 en la noche. Es decir, no porque se ha dado con esta empresa, que sea un muy un experto, ¿no? Es lo más difícil que recocarse en cuanto a tu aspecto. ¿Algo que te haya gustado y no quieres empezar a tener la dominación? Siempre hay algo que nos crezca un poco, ¿no? Bueno, en el caso de nosotros, en el caso de nosotros, es que nos vienes el correo, ya que venimos y nos tratamos de romar, de dominar, pero con las ganas que venimos y con el apoyo del público, lo hacemos de la mejor manera para que puedan. ¿Hombre, un día? Por aquí nos están comentando que somos de ser rompazorados con la suena en menopausia, ¿verdad? Por aquí, a ver, tenemos aquí a otra belleza. Hola, vos, ¿tu nombre? Hola, ¿qué tal? Ver tanta bonita de nosotros, preciosos, en la lavana, de esas sesos amiguitos, convivcarlos de ver la bienvención, porque las gracias están aquí, en este lugar. Hola, pues estoy feliz de estar aquí, plenteando con ustedes, y por esta base de presentación, a las seis de la tarde, solamente gratis, aquí en la alemana. Esta limitación, no nos pueden quedar mal, yo sé que esto se va a la gente, a ver si cae el escenario. Y bueno, por aquí tenemos otra belleza, gracias, ¿no? hombre, preciosidad. Buenas tardes. Mayra, bonita, abajo tenemos algo que nos gusta, y algo que un poquito, aunque vemos en los desplazados ciertas casillas que no nos gustan. ¿Cuál es tu casa? No, Juanita. Diste que en todo. No me gusta. No, no me gusta nada. Nada, segura. ¿Quién es la más coxica del equipo? Todas. Todas son las más coxicas. Ay, perdón. A ver, vámonos aquí por la íntima, bebé. ¿Dónde está? Sí. Lo es una gran duda, un poco indiscreta, un poco la pesada. Vamos a suponer. Vamos a suponer. Sí. Así llegaron los extraterrestres, que se llevaron a todos los años. Vamos a suponer. Si te tuvieras que elegir a una pareja de tus compañeras, ¿a quién elegirías? ¿Y por qué? Cuéntanos. Sí. Sí. Si tuvieras que besar a alguien, ¿a quién besarías? De las mujeres. De las mujeres. Sí. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ellas le han elegido a mis amigas. Ah, con razón se te está, este... Ok. 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 Perfecto. Bueno, amigos, cuíIONilos un poquito de ustedes. ¿Por qué? Para cuando vienen las mirene a ver si nos vemos en principio. Qué miras tienen después de estar todos. Lków los que vienen de las mirene. No son las que tienen las vias que... ¿Nos vemos un poquito de las vidas que vienen próximos adultos? Claro que sí es una mina que tenemos ya preparada para el Estado americano, pero ahorita estamos, venimos, de hecho, de Ciudad Juárez, Chihuahua, tanto viaje, tanto avanzado, venimos con todo el ánimo para presentar, con toda la actitud para morir y retirar a todas las familias. Yo quisiera alguien de ustedes pedir un mensaje a los jóvenes, estamos viendo que hay muchos jóvenes que están perdiendo, obviamente, en los vicios. Un mensaje para los jóvenes, un mensaje para los jóvenes que les quisieran agarrar el marco. A ver, ¿qué te parece si nos hacen ese punto? De eso se trata las empresas. De eso se trata. Pues, en este plan, la mayoría de ellos lo hacen, ellos lo hacen por la soledad, o al final conozcan los problemas o algo y algo, pero que no están solos, necesitan la ayuda. Siempre hay una solución. A lo mejor se puede generar los jóvenes que también se han perdido las mujeres y, pues, se hagan cargar y eliminarlas. Sabias palabras. Y vamos a preguntarle aquí a la ministra. ¿Qué me pasa? ¿Qué le damos un poquito? Ya, no es verdad. ¿Qué le damos un poquito? Miña periqueta. De la materia. A ver, ¿quién es la que tiene más peque de todas? A ver, ¿quién es la que más... ¿Quién es la que más... ¿A todas? O sea, no hay una que tiene que no... ¿Por qué me ve la mínima? De hecho, ya fuiste la elegida. Por si se extinguieran los hombres, ya tenemos pareja. O sea, la reproducción va a seguir, ¿no? Vale, vale. A ver, vamos a ver por aquí. ¿Tú quién consideras de tus compañeras? ¿Quién es la más buena onda para ti? Elígena, a ver, elígena. Yo doy la casta pura. ¿Y ella? ¡Órale! Viene pegajosa la chica, eh. Yo pensé que también, yo nada más venía pegajoso, pero yo porque no me bañé, señores. No, ya me acabo de ver por qué me pegan a vosotros. Vamos a ir por aquí, vamos a hacerle una... Vamos a suponer, solamente en el terreno de la especulación, ¿no? Ya viste, somos tres equipos de radio, el camarógrafo, y es que el señor, este, dueño de la máquina, él no es que hay quien es... Y yo, y yo. Ok, vamos a suponer... Sí, vamos a suponer que tienes que elegir a uno de los cazaquinos, a quien le interesa el camarógrafo, al señor que está paginando. Elige. Sí. 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 Sí.